El mantener el equilibrio en nuestras vidas debería de ser una prioridad. Sin embargo, nuestras pasiones suelen llevarnos a romper. Tomemos conciencia de esto y busquemos reequilibrarnos constantemente para vivir nuestra vida con felicidad, paz y armonía. Y por hoy voy, y voy cheche, muy buenos días mis muchachos, ya que activos en Ilea de Olofi, Ciudad de México, con nuestra ceremonia del despertar de Orula y su respectiva reflexión, obviamente pidiendo, como siempre, mucho aché y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes en este día, viernes 15 de mayo de 2020. Mes 5, mes de mayo, que el número 5 hemos hablado, que es Oche en el Dilogun, que proviene del signo de Oche, Mey, Yenifá. Y quiero empezar esta reflexión, más que reflexionando, felicitando. Felicitando, felicitando a un Illabó ejemplar, cuyo nombre profano no voy a mencionar, pero su nombre de santo es Omi Laza Ocún. Dentro de la familia Santa Cruz, que es de la que yo provengo, existe la gran tradición, para mí muy importante, en la cual cuando hay un aniversario, un cumpleaños sobre todo, no solamente se felicita a la persona que está celebrando este aniversario, sino también al origen de esta persona. En este caso, pues en el caso normal, humano, sería la mamá, porque la mamá fue quien lo tuvo en su vientre y lo parió. En el caso espiritual, bueno, extiendo públicamente una felicitación a la madrina y a la yubona de este Illabó, y a todos y cada uno de quienes fueron protagonistas de la realización de este Cariocha. Dado que reconozco públicamente que Omi Laza Ocún ha llevado hasta ahorita, hasta sus tres meses, un llaboraje impecable. Y parte de la vida es reconocer los éxitos. Y para mí esto ha sido algo muy exitoso y un llaboraje al cual yo le profetizo una gran vida religiosa, por su entrega y por su amor a los orillas. Y bien, empezábamos nuestra reflexión hablando sobre el equilibrio. El signo de Oché es un signo que nos invita a reflexionar mucho en el equilibrio y, ¿por qué no decirlo?, también en la estética. Porque parte de lo que se basa la estética precisamente es en el equilibrio, en las proporciones, en saber dar su lugar a cada cosa. Tan así que me lleva también a pensar en una gran obra de Leonardo da Vinci, que es el hombre de Vitruvio, en el cual se establecen las proporciones idóneas en el ser humano. Existe también dentro del número 5 lo que es el pentagrama, que es donde se escriben las notas musicales. Yo realmente de música sé muy poco. Yo creo que quien nos podría dar toda una cátedra al respecto de esto sería nuestra querida colaboradora, Paola Ortiz, a quien le mando un cordial saludo el día de hoy y un fraterno abrazo. Existe también la figura de la estrella de cinco puntas, que también lleva un equilibrio y una armonía para poderla trazar, independientemente de los rituales ocultistas que conllevan en cuanto a palabras mágicas y decretos para poder sacar la fuerza de este símbolo, cuyas puntas nos llevan a representar tanto los cuatro elementos que son agua, aire, tierra y fuego y dentro de la alquimia se dice que el quinto elemento es precisamente el espíritu que le da vida, forma y pensamiento a este símbolo esotérico. Pero si lo vamos viendo, es algo que nos lleva a pensar en la armonía y a reflexionar en qué tanto llevamos el equilibrio en nuestras vidas. Porque efectivamente nuestras pasiones, nuestros caprichos, muchas veces nos llevan a desequilibrarnos. Y como decíamos en un principio, es muy importante el tomar conciencia de cuando nos desequilibramos para volver a ese punto de origen, a ese equilibrio, a esa paz que nos va a llevar este equilibrio en nuestras vidas, a esta armonía y a esta felicidad. Porque cuando rompemos el equilibrio es cuando empezamos con el caos. Por ejemplo, hay uno de los refranes de Ochemeyi que nos dice que cuando se consiente demasiado a los hijos los echamos a perder. ¿Por qué? Porque todo lleva una proporción adecuada en nuestras vidas. Hay, por ejemplo, digo, yo viéndolo como médico hay muchas sustancias que se extraen de la naturaleza para obtener sus sales, etc. que en una proporción adecuada son curativas, pero en un exceso resultan ser tóxicas. Todo fue creado para que el ser humano señoreara sobre él, de la misma naturaleza. Sin embargo, hay que evitar caer en los excesos. Todos los excesos son malos. Desde el plano físico hasta el plano mental e incluso en el plano espiritual los excesos son malos. Por lo tanto, debemos de procurar esa armonía a la cual Ochemeyi nos invita. Hay veces que es muy sutil la línea entre el equilibrio y el exceso, entre lo propicio y lo erróneo. entre la dosis ideal de algo y el exceso. Busquemos, pues, equilibrar nuestras vidas. Busquemos, pues, llevar esa armonía que el signo de Ochemeyi nos invita a tener en nuestras vidas. Porque cuando caemos en el exceso rompemos esa armonía y nos lleva hacia la infelicidad, hacia la pérdida de la paz interior, cuando lo que debemos buscar es la armonía y la felicidad. Día con día. Día con día tenemos que establecer o entablar esta lucha interna para buscar ese equilibrio. y bien, hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy, del despertar de Orula en este viernes 15 de mayo de 2020. Por ahí hay alguien que me está insistiendo en por qué el despertar de Orula. Doy mi palabra que en los próximos siete días voy a hacer un especial sobre qué es el despertar de Orula, por qué se realiza, para qué se realiza, qué objetivos tiene, etcétera. Les recordamos tomar en esta emergencia sanitaria a nivel mundial todas las precauciones que debemos de tomar, hacer responsables a llevar este equilibrio, a buscar restablecer este equilibrio con la naturaleza que de una forma o de otra se está dando porque como lo hemos visto también aquí en el despertar de Orula el universo tiende a buscar el equilibrio y si por ley de correspondencia el universo busca restablecer su equilibrio nosotros también debemos de hacerlo. Y también les recordamos que aquí en Orientación Yoruba siempre estamos para ustedes. Ache y bendiciones para todos en este día. Iború Iboya Ibocheche.